Partieron. Doña Leticia en la delantera. Segunda, Laza Manta. En el tercero por fuera, Señorita Floppy. En la curva de los 900, Doña Leticia mantiene la delantera. Segunda, Laza Manta, la que a corta distancia. Tercera por fuera, Señorita Floppy. Cuarta, Lady Aldonza. En el quinto, si es usual. Sexta, Suprema Diva, girando en la curva. Entran a tierra derecha. Mantiene la delantera Doña Leticia. Segunda, Laza Manta. Tercera por fuera, Sureña Luminosa. Por el sexto, Suprema Diva al segundo lugar y está a corta distancia. Suprema Diva a la delantera. Segunda queda, Doña Leticia. En el tercero, Sureña Luminosa. Cuarta, si es usual. Quinta por el lado interior. Se ubica Rosillita. Suprema Diva aumentó su ventaja. Cuatro cuerpos. Segunda, Doña Leticia. Tercera por el centro, Rosillita. Esta va a pasar al segundo lugar. Gana fácilmente Suprema Diva a Rosillita. Tercera, Doña Leticia. El cuarto. Queda, si es usual. Quinta, en sexta, Nueva Salaria. Fuera, Sureña Luminosa. Por el centro, Suprema Diva al segundo lugar y está a corta distancia. Suprema Diva a la delantera. Segunda queda, Doña Leticia. En el tercero, Sureña Luminosa. Cuarta, si es usual. Quinta por el lado interior. Se ubica Rosillita. Suprema Diva aumentó su ventaja. Cuatro cuerpos. Segunda, Doña Leticia. Tercera por el centro, Rosillita. Esta va a pasar al segundo lugar. Gana fácilmente Suprema Diva a Rosillita. Tercera, Doña Leticia. El cuarto. Tercera, Doña Leticia. Tercera, Doña Leticia. Tercera, Doña Leticia. Tercera, Doña Leticia. Tercera, Doña Leticia.